Amor de mi vida ¿Por qué será que tu dolor me duele? ¿Por qué será que se me partará? Al presentir que algo triste te ha pasado ¿Por qué será que mi vida la siento vacía? Cuando no puedo saber cómo amaneciste Y es tan terrible ver cómo se muere el día Sin pedarte, sin hablarte, sin oírte Indescriptible en la forma como yo te amo Y como influye tu voz en mis decisiones Y tu mirada casi duda me hace daño Por eso estás bendita en todas mis canciones Yo no puedo aceptar que te alejen de mí Porque voy a luchar hasta que llegue al fin Esto no es un error, esto es amor de bueno Tengo la clave para realizar tu sueño Dios aquí tienes mi vida Si algo malo va a pasarle Dios aquí tienes mi vida Si algo malo va a pasarle Y viven en mi alma Maricruz y Joaquín José Alberto Palme Alberto Palme Lo que es 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 sí que es lo 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 que Amor de mi vida, ¿por qué será que todo el dolor me duele? ¿Por qué será que se me parte el alma al presentir que algo triste te ha pasado? ¿Por qué será que mi vida la siento vacía cuando no puedo saber cómo amaneciste Y es tan terrible ver cómo se muere el día sin mirarte, sin hablarte y sin oírte Indescriptible en la forma como yo te amo y cómo influye tu voz en mis decisiones Y tu mirada me hace dolor y me hace daño, por eso estás metida en todas mis canciones Yo no puedo aceptar que te alejes de mí, por ti voy a luchar hasta que llegue el fin Esto no es un error, esto es amor del vuelo, tengo la clave para realizar tus sueños Yo doy mi mano, doy mi tono, doy mi cuerpo por amarte Dios, aquí tienes mi vida, si algo malo va a pasarte Yo doy mi mano, doy mi tono, doy mi cuerpo por amarte Dios, aquí tienes mi vida, si algo malo va a pasarte Yo doy mi mano, doy mi tono, doy mi cuerpo por amarte Dios, aquí tienes mi vida, si algo malo va a pasarte Dios, aquí tienes mi vida, si algo malo va a pasarte